Tengo tiempo de paquetarlo, ¿no? Tengo tiempo de paquetarlo. ¿Dónde está el chuny? ¿Dónde está el chuny? ¿Dónde está el chuny? ¡Fuerita, mi no! ¡Fuerita, papá Noel! ¡Chuny! ¡Anda a buscar la bici! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale la mano! ¡Vamos a saludarlo, a ver! ¡Salúdalo! ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien está aportando el chuny! ¡Muy bien! ¡Está trabando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está flaco, chuny! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay que borrar! ¡Chuny! ¡Muy bien! 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 ¡No vale! ¡Avamos! ¡Qué bien que le queda! ¡A ver los regalos! ¡Muy bien! ¡Este dice para quién es! ¡Este dice para la pura Carmen! ¡Este dice Adriana! ¡Adriana! ¡Huy bien! ¡Para vos! ¡Huy bien! ¡Mira Chuni! ¡Este dice Sin! ¡Ah! ¡Para mí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me trajo! ¡Qué bueno! ¡Todo de rech... me acompaño! ¡Este dice Lita! ¡Bien! 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 ¡Este dice Flo! ¡Este dice Flo! ¡Este dice Flo! ¡Bien! ¡Ay, bien bueno! ¡Bien! 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 Chuli, chuli, chuli. Chuli, chuli. ¿Querés una foto con papá Noel? Dale, anda a sacarte una foto. Vamos, dale. Vamos a sacarte una foto. ¿A la arena? ¡A la arena! ¡A la arena! ¡A la arena! Vamos a sacarte una foto con papá Noel. Dale. ¡Una foto con papá Noel! Dale, vamos. Un besito, papá Noel, que se va a seguir dando regalitos. Un besito, papá Noel. ¡Qué lindo! Andá arriba a buscar que hay más regalitos. ¡Chao, papá Noel! ¡Chao, papá Noel! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chuli! La puta que lo parió. ¡Qué cómico que es, mira! ¡Qué cómico! ¡Chao, papá Noel! La puta que lo parió no vale. Está todo cagazo de calor. ¡Un montón! ¿Abrimos los regalos? ¡Abrimos los regalos! ¡Abrimos los regalos!